Fíjense nada más lo que tengo aquí, se los quiero enseñar, vean esto, es una pintura en acuarela y vamos a estar platicando de un taller que se va a llevar a cabo en el Instituto Potosíneos de Bellas Ardes y para eso nos acompaña el autor de estas y otras cosas que vamos a mostrar por ahorita, Andrés Ordaz, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Yo quiero felicitarte porque yo estoy fascinada viendo estas pinturas en acuarela que echas por ti y va a haber un taller y podemos aprender. Sí, claro, pues bueno, vamos a tener un taller del 4 al 15 de julio, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 1. Allí en Bellas Ardes. ¿Quiénes pueden entrar? Yo no sé nada de acuarela, ahorita nos estabas empezando a platicar un poquito de cómo es la acuarela, ¿todo el mundo podemos ir? Sí, claro que sí, el taller de acuarela está enfocado a un público de 13 años hacia arriba y cualquiera puede asistir. Realmente el taller inicia como desde las bases, que son los métodos que nosotros utilizamos para realizar las piezas de acuarela, que es el húmedo sobre húmedo, el seco sobre seco, que son métodos que de esa manera nosotros los vamos aplicando y los vamos generando en nuestra pieza. A diferencia de otras técnicas como la pintura en acrílico o en óleo, lo que es la acuarela se trabaja hacia las sombras y nuestro blanco es el blanco del papel. ¡Guau! Yo me quedo impresionada de verdad en los ojos, por ejemplo, del que tienes tu Paco y de esta que tengo yo acá. Pero entonces nos platicabas que la acuarela además tiene sus pasos, que tienes que esperar a que se quede un color para después comenzar otro. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda una persona en pintar este que tengo yo? Pues bueno, esa pieza yo creo que me tardé más o menos en un mes, yo creo, por ahí. Pero también es como que tanto uno como artista quiere llegar a hacer su pieza. O sea, la acuarela no tiene que ser como tan realista, puede ser algo más simple y de igual manera puede expresar algo importante para el autor. Perfecto. Andrés, siempre la experiencia personal es muy, muy importante. ¿Tú a qué edad empezaste a pintar? Pues yo empecé a pintar desde los 8 o 10 años. Ok. Realmente fue como más autodidacta, como viendo, me tocó como ese programa que estaba en la televisión que era de este personaje con muchos chinos. ¿De Bob Ross? De Bob Ross, sí. El de los árboles tranquilos. Sí, sí, sí. Los hermosos errores. Entonces, pues bueno, yo me compraba mis óleos y empezaba como a pintar solo ahí viendo ese programa. ¿En serio? Sí. Uy, está fenomenal. Bueno, ¿y por qué cambiara la acuarela? Pues bueno, es que la acuarela, a diferencia de otras técnicas como el óleo, el óleo tú puedes equivocarte y meterle blanco y lo vas corrigiendo. La acuarela no, la acuarela es más cercana al dibujo porque tú vas trabajando sobre las sombras y el blanco pues es tu blanco del papel, no es como tan fácil meterle blanco ahí. Entonces también eso es como lo difícil que a veces piensa las personas que puede llegar a tener la técnica. Pero realmente si nosotros tenemos como los fundamentos podemos llegar a dominar fácilmente lo que es la técnica de la acuarela. O sea, se puede decir que es más exigente. Mira, yo aquí estoy viendo esta pieza que tienes aquí, alrededor de los ojos tiene blanco, ¿ese blanco es el blanco del papel? Es el blanco del papel, exactamente. ¿Y si se me corre ya? No, eso también es como uno de los mitos que tiene como la acuarela, que pensamos, ah, la vamos a poner y ya la regamos. Sí, sí. No, no, no. Entonces hay como un método que es como para limpiar esa parte que se te manchó y poder seguir trabajando sin el miedo a que se te manche. Entonces también eso es como un mito. Entonces parte del taller también es eso, que nosotros vamos a ir aprendiendo como a desmentir un poquito estas ideas que tenemos de la acuarela, que es difícil, que si nos equivocamos ya no podemos corregirla. Entonces, bueno, es parte como de lo que vamos a ir aprendiendo. Es como todo en la vida, tienes que aventarte poco a poquito, ¿no? Sí, exacto, es perderle el miedo. ¿Perderle el miedo? Perderle el miedo. Digo, o sea, no a los tres días vas a pintar así, ¿verdad? O sea, pero poco a poquito. Exacto. Oye, yo aquí viéndole los dientes blancos, la pupila. Oye, para este taller yo quiero saber, ¿qué necesitamos llevar? ¿Material? Ahí nos lo proporcionan. Sí, este, pues sí van a, llevan su material, pero yo al inicio, este, los primeros días yo les presto el material también como para que vayan conociendo qué materiales pueden comprar, qué es lo que deben de utilizar, este, pero sí, en los primeros días, este, el material, este, yo se los presto para que, pues vayan viendo qué es lo que tienen que comprar, los pinceles, las acuarelas, etcétera. Perfecto, así que los invitamos a todos al taller de acuarela en Bellas Artes San Luis Potosí, acuda, pues oye, frente a la Alameda, contra esquina del Teatro Alameda, por supuesto, ya lo sabe, y más con la experiencia del maestro Andrés Ordaz, vea qué belleza de obras. Maestro, de hecho, estas las podemos comprar, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 este, pues las pueden adquirir, este, conmigo, algunas piezas están a la venta, y pues bueno. ¿Tienes alguna página en redes o cómo le hacemos? Sí, claro. ¿Están en eBay? Este, sí, mis redes sociales son Andrés Ordaz, en Instagram, en Facebook, Andrés Ordaz. Ok, y seguramente ahí están las fotografías de ellas. Sí, claro, por ahí están. Oigan, yo estoy fascinada de verdad de ver cada parte, cada cosa, hasta el pelo o el cabello de las, de estas, de estas mujeres que están aquí, pero podemos, o más bien, lo copias o tú te inventas la cara de la persona. No, sí tengo como algunas referencias, tomo unas sesiones fotográficas, este, y algunas cosas que incorporo en las piezas como elementos externos, como que son flores o pájaros, etcétera, eso sí, los, los, algunos me los invento, un poco parte como referencia de, de mi obra, de lo que estoy produciendo y de mi temática, este, para realmente hacer un lenguaje propio en cada una de estas piezas. Sí, porque para que se quede dormido el pájaro ahí en lo que completa la hora, pues va a estar difícil, no sé. Sí, oye, a ver, yo estaba viendo aquí el pelo, el cabello, ¿eso también es parte de dibujo o también se hace con un pincel especial y es acuarela? Sí, es acuarela totalmente, son pinceles muy finos, son pinceles, este, de bambú que se utilizan para la caligrafía, este, oriental, para la caligrafía japonesa y son de pelo de, de lobo. Oye, a ver, yo quiero saber algo. No hay que ir a quitárselo, ¿verdad? No, ya los venden así. Ya los venden así. Ah, qué bueno. Oye, yo quiero saber algo, ¿son costosos los materiales, las acuarelas especiales o son como las que encontramos ahí a veces en el súper que las niñas, que los niños, este, utilizan? Sí, pues se pueden utilizar acuarelas como las que tú platicas, que son de este tipo de acuarelas redonditas, que usualmente, este, son presionadas con una prensa y son polvitos, pero sí hay acuarelas como más especializadas, que no son tan costosas, este, que son a base de un aglutinante que se llama gomarabiga y que funciona muchísimo mejor que las acuarelas que son escolares. Muchísimas cosas como esta curiosidad, es ir aprendiendo las técnicas para después poder pintar algo así, lo vamos a poder tener en este taller que nos vas a dar en el Instituto Fotos y Nueva y las Artes. Andrés, ¿de cuándo, cuándo nos recuerdas qué es? Es del 4 al 15 de julio, los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1. ¿Hay que inscribirse? Hay que inscribirse. ¿Y tiene algún costo? Sí, el costo es de 700 pesos. Y vean nada más qué obras de arte vamos a tener aquí, yo te quiero felicitar porque están hermosas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, ya lo saben, vayas inscribiendo, falta poco y nosotros continuamos con mucho más aquí en Tu Casa al Día. Vean qué bonito.